Este es uno de los tantos operativos que realiza la Policía Municipal de Quintana Roo en conjunto con la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina. El objetivo es implementar la realización de operativos y acciones para la prevención, el combate y la disoción del delito en Benito Juárez. Comprometidos con la ciudadanía, se coordinan con grupos de inteligencia para formar un equipo y con ello disminuir los índices delictivos. Es precisamente nada más para efectuar patrullajes en diferentes puntos de la ciudad, ya detectados en donde existe una mayor incidencia delictiva, para hacer presencia, disuasión y en su caso intervención de la comisión de algún delito. Ahorita nos dirigimos a uno de los primeros puntos en donde se realizará el operativo. Aquí más de 50 elementos están participando. En esta ocasión, inspeccionaron y verificaron en las calles de la región 63 y 64, debido a los reportes que les han hecho llegar. No obstante, durante el día también patrullan las colonias consideradas como las más peligrosas. Durante muchos días hemos estado muy acosigados por la gente mala, entonces ya es necesario que haya un poco más de seguridad, les vamos a agradecer que tomen en cuenta a la ciudadanía para que realmente haya una seguridad y que podamos trabajar en paz. Claro. No podemos trabajar en paz. La Secretaría de Gobierno Público está preocupada por este tema, señora. Estamos haciendo operaciones aleatorias en toda la supermercana, en coordinación con el Ejército, Marina, Guardia Nacional, para disminuir los índices delictivos y que la ciudadanía se sienta más corta de equidad. Elementos de seguridad pública ubican las colonias con mayor índice de delincuencia. Estos recorridos lo hacen a pie. Tan solo el número de personas detenidas en este tipo de operativo, el menor ha sido de 5 y el mayor oscila a los 83. ¿Cómo ve estos operativos que realiza Seguridad Pública? Está bien, está bien. Ojalá que sigan todo el tiempo así. ¿Ha visto altos índices de delincuencia actualmente? Demasiado, la verdad. Son varias horas en las que todos los días realizan estos efectivos para prevenir que los delincuentes dominen en las calles. Habitantes confirmaron sentirse más seguros con este tipo de acciones, ya que dicen la violencia azota en la ciudad. Y es así como llegamos al final de este recorrido. Al día realizan 25 operativos en las distintas zonas de Benito Juárez con las distintas corporaciones, dando como resultado un bajo índice en algunos de los delitos más importantes. En edición Juan Martínez, Erika González, para 24 Horas Quintana Roo. ¡Gracias! ¡Gracias!